Escribimos esta canción hace más de 30 años y recién le hemos grabado una maqueta pero no podemos esperar más. La canción para ustedes por Navidad de los Mojarras. ¡Abrazo navideño! La naturaleza de una sonrisa, la impaciencia de los niños que esperan la medianoche. Luces de bengala, los anhelos, la tristeza de lo bueno y malo que ha dejado el año. Vamos a colarlo tejiendo abrazos, la familia, los vecinos, dos mil años. Porque al abrazar, se nos acerca Dios. Y es que llegó fin de año, y es que llegó Navidad. Ya son más de dos mil años, Navidad es Navidad. Y es que llegó fin de año, y es que llegó Navidad. Ya son más de dos mil años, Navidad es Navidad. Ya son más de dos mil años, y es que llegó fin de año. Y es que llegó Navidad. Ya son más de dos mil años, Navidad es Navidad. Y es que llegó fin de año, y es que llegó Navidad. Ya son más de dos mil años, Navidad es Navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias.